Este es el mejor sustrato para orquídeas. En este vídeo les voy a enseñar los dos mejores sustratos para cultivar orquídeas en casa. Vamos a analizar las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos. El primero es el más liviano y tiene los siguientes ingredientes. A este yo le pongo cascarilla de coco. Esta la conseguimos en el mercado, la conseguimos de esta manera. Viene como muy, muy grande. Entonces ¿qué vamos a hacer? Cogemos y empezamos a partir estos pedacitos de esta manera para que no nos quede tan compacta. ¿Por qué? Porque cuando vamos a regar nuestra planta esto no permite que el agua pase y tampoco la oxigenación. Entonces esto lo partimos así pequeñito. Vamos a partir un poquito nada más para hacerles el sustrato, darles una idea. Cogemos pedacitos más o menos en porciones iguales. De esta manera vamos dejando. Lo dejemos este poquito así. Luego vamos a coger este que es pátula de pino, que es un poco más delgadita. Esta le ayuda a retener mucho más la humedad. Entonces esta pequeñita. En este tipo de sustrato yo acostumbro a usar esta cascarilla de pino, gruesa. Es súper fácil de conseguir y es más cómoda para llenar nuestras macetas cuando son grandes y queremos plantar varias orquídeas. También le colocamos carbón, este si no nos puede faltar. Un poquito de cascarilla de arroz, muy poquita. Y canela. Esta canela nos ayuda a la cicatrización cuando movemos o a veces trasladamos nuestras orquídeas. O muchas veces cuando intentamos regarlas, las cogemos duro y se alcanzan a estropear sus raíces. Entonces esto nos proporciona cicatrización, nos aleja de los mosquitos y de todas las plagas. Luego vamos a mezclar todo. Este sustrato. Y luego lo vamos a colocar en cada una de nuestras macetas. Las ventajas de este sustrato es que es bastante liviano, muy fácil de conseguir y nos proporciona la facilidad. Por ejemplo en esta orquídea que cuando la tenemos en estos envases, va enraizando hacia afuera. Con estas raíces ellas van absorbiendo la humedad que va llevando el aire. Otra ventaja importante es cuando estas raíces se van dañando o van teniendo problemas de pudrición. Las podemos ver, mírenlas, así como en esta. Ahí nos podemos dar cuenta cuando nuestra planta se está empezando a enfermar y ahí es donde debemos actuar rápidamente. Las desventajas de este sustrato es que cuando vamos a hacerle el riego, la tenemos que sumergir por un lapso de 15 o 20 minutos hasta que estas cortezas queden bastante hidratadas para que el riego nos dure. El abono que debemos usar para este sustrato tienen que ser abonos líquidos porque al echarle por ejemplo un compost o humus de lombriz, este se empieza a pelmazar y no permite que el agua circule rápidamente y esto nos hace dar problemas de pudrición en nuestras raíces. ¿Qué abono le vamos a poner con este sustrato? Le vamos a colocar, hay uno que venden en el mercado que es un humus líquido, así, o este otro que es especialmente para orquídeas, se lo ponemos en el riego cada mes, cada dos meses o dependiendo de la edad de la planta. La otra desventaja es que esta no ramifica tanto. Recuerden que por cada hijo que ella tiene, tiene una vara floral, por eso no nos florece tanto. El segundo es el más compacto y este contiene palito descompuesto, una porción igual, le vamos a colocar tierra, cascarilla de pino fina o si no turba, también le dicen turba, cascarilla de arroz y abono, lo más importante en este es el abono. En este yo uso compost, ustedes pueden usar el abono que quieran, hay un humus que es el más tradicional, esto lo revolvemos totalmente hasta que quede bien homogéneo todos los ingredientes. A este le agregamos carbón, así en pedacitos, o si lo pueden moler, no importa, se lo ponen más pequeñito y esto le ayuda a la oxigenación y evita que esto se empiece a tener hongos y le ayuda mucho en el proceso del drenaje y nos queda de la siguiente manera, este nos queda así, suelto. Cabe aclarar que a este tipo de sustratos siempre les incluye la canela, es un producto que les ayuda para la cicatrización, repelente para los moscos y cualquier tipo de insecto o plaga que las quiera atacar. Las ventajas de este sustrato es que vamos a regar menos, podemos colocarle un platico en la parte de abajo y no nos vamos a esclavizar del riego. La segunda es que esta tiene más ramificaciones, por lo tanto va a tener más varas florales. Aquí por ejemplo, en esta planta, tiene varias ramificaciones y en cada ramificación tiene una varita floral, así como esta. ¿Esto para qué nos sirve? Para tener flores por más tiempo. Cada vez que se va muriendo una flor, va saliendo la otra. En este podemos utilizar más tipos de abono, ¿como cuáles? Por ejemplo, el humus de tierra, abonos de frutas, o compost o el que ustedes tengan en casa, porque se nos facilita al estar más compacto, nos permite hacer caminitos, no importa que vayan quedando alrededor, no nos pasa absolutamente nada. Las desventajas con este sustrato es que este es más pesado y es más difícil su mantenimiento. Por ejemplo, en esta no podemos ver sus raíces, no podemos ver la evolución de sus raíces y en la mayoría de los casos, cuando nos damos cuenta, ya la planta está dañada o deteriorada, entonces es cuando tenemos que empezar a revisar sus raíces. Ustedes pueden usar cualquiera de los dos. El que se adapte a sus necesidades es el que primero consiga, pero tengan en cuenta que si ustedes compran su orquídea y vienen, por ejemplo, en este liviano, la pueden pasar a este, pero tiene que ser gradualmente. Si viene de tierra al más liviano, le vamos a dar un tiempito, una esferita, o lo podemos hacer por hijuelos, solamente un hijuelo, para no llegar a perder toda la planta, porque en la mayoría de los casos, cuando viene en tierra, se demora un poco más para adaptarse a este sustrato más liviano.